Hola amigos que tal, bienvenidos al curso de Adobe Premiere Pro CC 2017, mi nombre es Cristian Asto en el video de hoy vamos a hablar sobre la edición de sonido o mezcla de audio en Adobe Premiere Pro este es el capítulo número 11 del curso de Adobe Premiere, espero que este video realmente te sea de utilidad no te olvides en darle un me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y comparte con tus amigos estos videos en las redes sociales ya que de esta forma nos estás apoyando para que el canal crezca y a cambio nosotros estamos publicando más videos relacionados al curso de manera gratuita para que de esa manera puedas ampliar tu conocimiento con respecto al uso o el manejo del programa de Adobe Premiere Pro bien amigos entonces sin más preámbulos rápidamente vamos al video muy bien una vez que lo tenemos abierto el programa de Adobe Premiere lo que vamos a hacer es usar uno de nuestros videos, yo lo tengo aquí en mi ventana de proyecto ya lo tengo organizada, vamos a usar por ejemplo me vengo un poquito más abajo voy a usar este video para poder visualizar aquí en la ventana de origen vamos a darle doble clic al video en este icono de esta forma visualizamos aquí en la ventana que tipo de video es lo que estamos utilizando selecciono y lo voy a llevar pues aquí a la ventana de timeline o línea de tiempo se te aparece una pequeña ventana similar a esta donde dice cambiar los ajustes de secuencia vamos a darle un clic encima y luego como puedes ver aquí lo tenemos nuestro video en la capa de B1 que es la capa del video número 1 se ve la imagen del video y A1 lo que es la capa del audio 1 se ve obviamente el audio de nuestro video sabemos muy bien que todo video al grabar siempre se graba con un sonido ambiente u otro tipo de sonido entonces todos los videos obviamente están vinculadas con su respectivo audio si nosotros queremos por ejemplo borrar o eliminar el audio de este video y ponerlo otro audio o una música de fondo lo podemos hacer desvinculando este video y como se hace por ejemplo antes de desvincular si yo le doy un play al video el video entra en curso no se si puedes apreciar hay un sonido ambiente pero si yo quiero eliminar el sonido vamos a simplemente desvincular y así eliminarla el sonido de este video voy a usar esta herramienta para visualizarlo completo este video corro la herramienta hacia el lado derecho lo dejamos allí más o menos ahora si selecciona el video con clic derecho desvinculamos este video me vengo aquí donde dice desvincular voy a darle un clic y como puedes apreciar yo puedo mover por separado tanto el audio de este video así mismo la imagen del video lo puedo mover por separado entonces si yo selecciono el audio simplemente con la tecla delete elimino el audio de este video entonces voy a correr con la herramienta de selección vamos a nuevamente llevar este video a la parte inicial más o menos voy a dejarlo por aquí perfecto como puedes ver el video ya está sin el audio ahora si quiero nuevamente vincular con control maceta deshacemos nuevamente control maceta lo dejamos como estaba el video vamos a asegurarnos simplemente seleccionamos si lo doy clic derecho obviamente aquí me aparece que está habilitada tanto la imagen y el sonido esto quiere decir que está vinculado lo que es este video y nuevamente si quiero desvincular lo hago de la misma forma me vengo aquí con clic derecho me abre esta próxima ventana desvinculo este video y ahora si puedo eliminar nuevamente el audio de este video con la tecla delete ok vamos a agregar un sonido un audio aquí a nuestro video yo lo tengo aquí en la ventana de proyecto está organizada por carpetas donde dice audio voy a deslizar y voy a usar este audio selecciono y lo vamos a llevar justamente aquí en la capa del audio número 1 soltamos con la herramienta voy a correr un poquito para el lado derecho para visualizar completamente el audio el audio que tú puedes ver aquí también nosotros podemos cortarlo sin ningún problema por ejemplo si llevo el mouse sobre el audio me aparece este icono con una flecha en el centro que apunta hacia el lado derecho y lo puedo cortar el audio de la siguiente manera con la herramienta de selección lo voy a poner al inicio más o menos lo dejo allí ok y si le doy play al video obviamente vamos a ver la imagen con el sonido voy a darle play al video pausamos entonces este video prácticamente ya tiene un audio como de fondo como puedo yo editar el audio de este video si me vengo aquí para poder ampliar vamos a llevar el mouse justamente en esta línea debajo del A1 que es la capa del audio número 1 vamos un poquito bajar para abajo para poder ampliar voy a dejarlo más o menos allí un poquito más lo soltamos aquí nosotros podemos apreciar los dos canales de este audio lo que es el canal izquierdo y el canal derecho ok ahora para poder nosotros editar este audio podemos hacerlo de la siguiente manera si llevas el mouse justo al centro del audio nos aparece un icono con unas flechas que apunta hacia arriba y abajo desde aquí nosotros podemos bajar el volumen también del audio llevando el mouse hacia abajo soltamos y vamos a apreciar voy a darle un play al video pausamos de la misma forma puedo yo alzar o levantar el volumen voy a llevar el mouse hacia arriba más o menos voy a dejarlo por aquí vamos a darle play al video pausamos con control más Z deshacemos y lo dejamos como estaba el audio en su estado anterior entonces de esta forma podemos reducir el volumen o ampliar el volumen a nuestro audio aquí también nosotros podemos poner algunas transiciones a nuestro audio para que la música termine de manera gradual porque si yo corro esta herramienta lo llevo aquí voy a darle un play al video como puedes ver la música termina de golpe para que no suceda esto podemos usar algunos efectos de transición para nuestro audio para que la música termine de manera gradual ok como lo vamos a hacer esto vamos a venir aquí a la ventana de proyecto nos venimos aquí a la parte superior estas dos flechas que apunta hacia el lado derecho vamos a darle un click sobre ella y nos venimos donde dice efectos como puedes ver aquí tenemos los efectos de audio transiciones de audio efectos de video y transiciones de video estos dos ya lo hemos visto en un video anterior como usar las transiciones de video si tú no lo has visto por ahí va a aparecer una tarjetita para que te pueda llevar al video anterior como realmente usar las transiciones de video ahora bien si me vengo aquí a efectos de audio si yo deslizo dando click en esta flecha que apunta hacia el lado derecho vamos a ver muchos efectos de audios para poder utilizar cada una de ellas simplemente podemos seleccionar y lo podemos probar con cada una de ellas como realmente quedaría nuestro audio ok vamos a cerrar lo que yo quiero mostrarte en este video básicamente es como realmente usar algunas transiciones de audio para que nuestro audio no termine de golpe sino de manera gradual para ello vamos a abrir donde dice transiciones de audio voy a darle un click sobre ella aquí donde dice fundido cruzado vamos a abrir bajamos un poquito hacia abajo como puedes ver aquí ya premier ya me muestra esta transición porque está marcada el contorno de color verde entonces para poder usarla simplemente seleccionamos y lo vamos a llevar justo al final de nuestro audio lo soltamos para poder apreciarla mejor esta transición vamos a ampliar con la herramienta que está aquí de abajo vamos a correr hacia el lado izquierda se le doy un click encima de esta transición voy a darle un click sobre ella con click derecho definimos la duración de la transición y vamos a ponerlo 5 segundos porque esto de acá es número de cuadros estos son números segundos en minutos y horas entonces aquí vamos a definir quiero ponerlo que esta transición dure por lo menos 5 segundos vamos a aceptar desde aquí voy a venirme más o menos por acá llevo la herramienta y voy a darle un play al video pausamos perfecto como puedes ver prácticamente esta transición ya tiene una duración de 5 segundos entonces la música no termina de golpe sino termina de manera gradual ok que más podemos hacer en cuanto a la edición de sonido nosotros también podemos grabar nuestra voz en tiempo real y así editarla para poder grabar una voz o un sonido en tiempo real podemos usar esta herramienta que aparece un icono de un micrófono o podemos grabarlo también desde aquí donde dice audio voy a darle un clic lo podemos grabar aquí en el audio 2 que está en la capa del audio número 2 porque está libre aquí lo podemos grabar o también lo puedes grabar sobre este audio que está en la capa del audio número 1 yo lo voy a grabar aquí en el audio número 2 entonces para ello vamos a simplemente venirnos acá voy a bajar un poquito hasta abajo esta herramienta para visualizar el audio 2 que es esto de aquí entonces me vengo aquí donde dice habilitar pista para grabación voy a darle un clic voy a correr esta herramienta más o menos por acá voy a grabar justo aquí en el minuto 2 con 35 segundos y 27 cuadros una vez que haya seleccionado esta herramienta o hemos habilitado pista para la grabación me vengo aquí hay un icono y un botón de color rojo donde dice grabar voy a darle un clic y una vez que le doy play obviamente entra en curso y ya podemos grabar en tiempo real vamos a grabar en estos momentos 3 2 1 grabando hola como están que tal mi nombre es cristian asto voy a pausarlo como puedes ver aquí en la capa del audio número 2 ya quedó una grabación que acabamos de realizarlo para poder apreciar voy a correr esta herramienta más o menos está por aquí voy a darle un play al video como puedes ver el audio que está en la capa del audio número 1 su volumen es muy fuerte porque tapa a la voz que acabamos de grabarlo para poder reducir el volumen de este audio que está en la capa del audio número 1 vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a presionar la tecla AL voy a darle un clic más o menos por aquí un clic sobre ella otra vez un clic más o menos por acá presionando la tecla AL vamos a seguir agregando más fotogramas ok framing un clic más o menos por acá y otro por aquí ahora me vengo justamente al centro llevo el mouse y voy a más o menos bajar el volumen voy a dejarlo por aquí ok ahora si voy a apreciar voy a correr hasta por acá voy a darle play al video voy a pausarlo como puedes ver de esta forma nosotros podemos bajar el volumen de nuestro audio si tal vez el audio es demasiado y tapa al audio secundario que está en el siguiente capa entonces nosotros de esta manera lo configuramos y así podemos apreciar mejor la voz que acabamos de grabarla esto de aquí es la transición entonces como quedaría todo nuevamente voy a correr acá voy a darle play para apreciar tanto los keyframes que acabamos de añadir aquí y también la transición voy a darle un play para apreciarlo todo pausamos el video muy bien amigos como puedes apreciar esto es lo que podemos realmente hacer en cuanto la edición de sonido o mezcla de audio con las herramientas que nos facilita el programa adobe premiere pro no es un programa de edición de sonidos como podría ser adobe audition audazir u otros programas de edición de sonidos pero básicamente esto es lo que podemos nosotros hacer con las herramientas que nos proporciona el programa bien amigos entonces esto sería todo en el capítulo número 11 con respecto a la edición de sonido o mezcla de audio en adobe premiere espero que realmente este video te sea de utilidad y si es así dale un me gusta suscríbete al canal para más videos comparte con tus amigos en las redes sociales me despido mi nombre es Cristian Asto y te veo en el siguiente video muchas gracias 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 a la edición de sonidos a la edición de sonidos a la edición de sonidos